Necesitamos hacer conciencia en nuestra gente que no podemos titubear ni permitir que sigan estos gobiernos fallidos que no han volteado a ver a la Mazateca. Así se expresó Eviel Pérez Magaña ante oaxaqueños de la región mazateca. Ahí el candidato del PRI al Senado de la República refrendó su compromiso de trabajar para hacer realidad el proyecto de gobierno de Enrique Peña Nieto y buscar presupuesto para concluir las obras necesarias para el desarrollo de Oaxaca. A buscar presupuestos en el Congreso que tengan que ver con la salud y terminar los hospitales que necesitamos para esta región. El compromiso de Eviel Pérez Magaña es legislar para cumplir.